A Pura y Barinas le dan la bienvenida a la Navidad, con todo su sabor, este primero de noviembre en la Gran Feria Navideña 2013. El gobierno bolivariano te invita a disfrutar en familia de música, gastronomía y mucho más. Comparte en esta época la alegría de nuestras tradiciones. Para más información visita www.mincomercio.gov.be ¡Te esperamos!